En sesión especial la Academia Colombiana de la Historia condecoró al senador liberal Iván Darío Zapata por ser autor de la ley que restablece la enseñanza obligatoria de la historia de Colombia como una disciplina integral en el círculo académico de la educación básica y media. Es muy importante que hoy la Cátedra de Historia sea una realidad en Colombia para que nuestros jóvenes puedan aprender a pensar en contexto, no olvidar la memoria. Pero además de esa memoria es que tengamos nosotros la posibilidad de creer en nosotros mismos para que demos ese paso adelante desde la historia en este presente y poder construir ese futuro que necesita Colombia. Después de 34 años de estar ausente en la formación académica, la ley 1874 busca promover la formación de una memoria histórica que contribuya a la reconciliación y la paz en nuestro país. Es un acto muy importante para nosotros el poderle reconocer al senador Iván Darío Agudelo Zapata todo su empeño y su trabajo para sacar adelante el proyecto de ley que restablece de manera definitiva la enseñanza de la historia en Colombia. En 24 meses el Ministerio de Educación ajustará el currículo en académico de la educación básica y media para dar inicio al restablecimiento de la enseñanza de la historia de Colombia.